¿De afectaciones por los cierres? El 70% de comercio resultaron afectados en el centro. No, el 70% de los comercios resultaron afectados en el centro. Las ventas de comercio bajaron un 70%. ¿Y ha habido cierres? ¿De cuántos? Las ventas de comercio bajaron un 70% de comercio bajaron un 70%. ¿En qué lapso fue ese cierre de 50 empresas? Pues de final del año pasado, a los alimentos de comercio. ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón es cerraron? Porque cerraron. Porque no tienen ventas. Además, que ahora que cerraron, la ciudad perdía 100 o 200 pesos al día no para hacer cosas. ¿Y hay algún programa para ayudarlas? Nos va a fijar la inseguridad porque no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y las marcas porque ahora son continuamente que Jalapa es una población que está cerrada a la gente, a la mayoría de la gente. ¿Por qué? O sea, tenemos cuando les cierran los centros, con la luna más importante, ¿no? La luna más importante. ¿Por qué? Porque en lo que estamos con ruedas, la población que está en los centros, no tenemos muchas maneras que cerraron. ¿No? 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 ¿No?